Música ¡Vamos! ¡Que la pena que he tenido hace mucho va a pasar! ¡Vamos! ¡Que la pena que he tenido hace mucho va a pasar! ¡Vamos! ¡Que la pena que he tenido hace mucho va a pasar! ¡Vamos! ¡Que la pena que he tenido hace mucho va a pasar! ¡Vamos! ¡Que la pena que he tenido hace mucho va a pasar!